... Voy a partir de la suposición de que Borges arrastró durante toda su vida literaria una íntima frustración, la de no haber sido un poeta místico. Como evidencia por ahora voy a citar una de las dos frases suyas que me han sugerido esta idea. En el epílogo al libro de Arena dice de su cuento El Congreso, cito, el fin quiere elevarse sin duda en vano a los éxtasis de Chesterton o de John Bunyan. No he merecido nunca semejante revelación, pero he procurado soñarla. Poca cosa me dirán ustedes, puede ser, pero entre la humildad de ese no he merecido y la resignación de he procurado soñarla, cada vez que leo esta frase me deja una sensación de vaga tristeza, seguramente porque quien la escribió era Borges, nada menos, un hombre al que muchos han estado y están tentados a calificar de visionario, a veces impulsados por ese mito que asocia la ceguera con la visión interior, la profecía y la clara evidencia, otras veces por razones más valederas. Pero creo que una de las razones fundamentales es que al leerla inmediatamente sentí que era cierto. Borges nunca había tenido una revelación, un éxtasis como los que habían experimentado algunos de sus autores favoritos. y también, y esto me parece lo más interesante, que también habían experimentado algunos de sus propios personajes. ¿Qué es exactamente un místico y cuál es la experiencia que lo define como tal? Tomo la definición de Gershom Scholem, por ser un autor que Borges frecuentaba y respetaba. En el capítulo, la autoridad religiosa y la mística de su libro, la Kábala y su simbolismo, nos dice Scholem, místico es aquel al que se ha concedido una expresión inmediata y sentida como real de la divinidad, de la realidad última. Tal experiencia le puede haber venido por medio de un repentino resplandor, una iluminación o bien como resultado de largas y acaso complicadas preparaciones. El mismo Borges, en qué es el budismo, enuncia las siguientes características que, según él, comparten la mística cristiana, islámica y budista. A. El desdén por los esquemas racionales. B. La percepción intuitiva ajena a los sentidos. C. El conocimiento absoluto que nos da una certidumbre cabal e irrefutable. D. La aniquilación del yo. E. La visión del múltiple universo transformado en unidad. Y F. Una sensación de felicidad intensa. Yo agregaría, ya que estamos con el alfabeto, una G. La anulación de la duración, de la sucesión temporal. O sea, una entrada, así sea, temporaria, en la eternidad. Porque si bien Borges no la incluye en este texto en particular, más de una vez se refiere a ella. Esta anulación de la sucesión temporal supone otra cualidad fundamental de la experiencia mística, que es su carácter no verbal, ya que el lenguaje humano, el verbal al menos, es sucesivo, es decir, inconcebible sin la duración. La visión mística resuelve las contradicciones. Desaparece la distancia sujeto-objeto, se vuelven simultáneos presente, pasado y futuro. El espacio entero cabe en un punto, o como en las palabras de Blake, ¿Por qué seduce a Borges el conocimiento místico? Pienso que este interés se deriva de su escepticismo radical sobre el conocimiento humano. Para Borges, este siempre fue, es y será, limitado y parcial. Es lo que nos define. Nunca llegará el día en que tengamos certeza absoluta sobre alguna cosa, y mucho menos sobre todas. De hecho, ni siquiera podemos estar seguros de que las categorías fundamentales de nuestra intuición, espacio, tiempo, yo, corresponden a la realidad. Ahora, dice Borges, es aventurado pensar que una coordinación de palabras, otra cosa no son las filosofías, puede parecerse mucho al universo. Esto en Avatares de la Tortuga. Nuestra comprensión del mundo está determinada por nuestro pensamiento, es decir, por el lenguaje. De manera análoga, nuestra percepción del mundo está limitada por los sentidos que poseemos. Imaginemos, nos propone Borges en la penúltima versión de la realidad, que el entero género humano solo se abasteciera de realidades mediante la audición y el olfato. Imaginemos anuladas así las percepciones oculares, táctiles y gustativas, y el espacio que éstas definen. La humanidad se olvidaría de que hubo espacio. ¿Está entonces el conocimiento humano condenado a vagar para siempre por los laberintos del relativismo y el error? La respuesta es sí, si lo pensamos únicamente como conocimiento racional, científico o filosófico. Y aún como intuitivo, es decir, meramente humano. La respuesta es no, si lo pensamos como conocimiento místico. La experiencia mística acerca, tal vez iguala, el conocimiento humano al divino. Le permite al hombre, sea de manera temporaria o permanente, ver el mundo con el ojo de Dios. Y en algunos casos lo convierte en Dios sin más. Borges, que no pudo experimentar este contacto en carne propia, y por lo tanto hablar, como es norma entre los místicos, en primera persona, procuró, nos dice, soñarlo. Es decir, experimentarlo en tercera persona a través de sus personajes. El ejemplo más claro es el de Zinacán, el sacerdote maya de la escritura del Dios, que a la manera de los cabalistas busca una sentencia divina que permitirá a los hombres la unión con Dios y la encuentra cifrada en las manchas del jaguar. Cito, entonces ocurrió lo que no puedo olvidar ni comunicar. Ocurrió la unión con la divinidad, con el universo. No sé si estas palabras difieren. Yo vi una rueda altísima que no estaba delante de mis ojos, ni detrás, ni a los lados, sino en todas partes a un tiempo. Esa rueda estaba hecha de agua, pero también de fuego, y era, aunque se veía el borde, infinita. Entre tejidas la formaban todas las cosas que serán, que son y que fueron. Y yo era una de las hebras de esa trama total, y Pedro de Alvarado, que me dio tormento, era otra. Ahí estaban las causas y los efectos, y me bastaba ver esa rueda para comprenderlo todo, sin fin. Oh, dicha de entender, mayor que la de imaginar o la de sentir. La revelación puede ser buscada, como en el caso de Zinacán, o recibida por un elegido de Dios, o del mero azar. Pero es ahí donde los problemas del místico recién empiezan. Tener la visión es difícil, pero posible. Lo que es imposible es comunicarla. Es esta la angustia del Borges, personaje del Aleph. Cuando ve el punto donde están todos los puntos del universo, siente, nos dice, infinita veneración, infinita lástima, y llora. Pero recién cuando debe poner en palabras lo que vio, habla de desesperación. Cito. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos que presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que, de algún modo, es todos los pájaros. Al anus de insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes, y su circunferencia en ninguna. Ezequiel, de un ángel de cuatro caras, que a un tiempo se dirige al oriente, al occidente, al norte y al sur. Notemos que dice en este párrafo mi desesperación de escritor. En cuanto a visión, la experiencia mística es completa y absolutamente satisfactoria. El ejemplo más extremo es el de, nuevamente, Sinacán, que encarcelado en un pozo, con todo su pueblo subyugado y quebrantado, es capaz de decir, quien ha entrevisto el universo, quien ha entrevisto los íntimos designios del universo, no puede pensar en un hombre, por más que ese hombre sea él. Ese hombre ha sido él, y ahora no le importa. ¿Qué le importa a la suerte de aquel otro? ¿Qué le importa a la nación de aquel otro? Si él, ahora, es nadie. Por eso no pronuncio la fórmula. Por eso dejo que me olviden los días, acostado en la oscuridad. Transmitir, comunicar la revelación mística, es una variante más compleja del conocido desafío de explicarle los colores a un ciego de nacimiento. En relación a lo que ve el místico, todos somos ciegos de nacimiento. Y donde no hay experiencia compartida, el lenguaje es impotente. Se suele decir que la experiencia mística es inefable. Lo es, pero no porque esté más allá del lenguaje. Palabras siempre pueden inventarse. Es inexpresable porque unos pocos la han tenido y la mayoría no. En los diálogos con Osvaldo Ferrari, Borges nos habla de un encuentro con un joven monje budista que había alcanzado dos veces el Nirvana. Cito. Me dijo también, hay otro monje con el cual yo puedo hablar sobre esto, porque él ha tenido esa experiencia. A usted no puedo decirle nada. Claro, continuó Borges. Yo entendí. Toda palabra presupone una experiencia compartida, porque si usted está en Canadá y habla del sabor del mate, nadie puede saber exactamente cuál es. La imaginación de este objeto llamado Aleph le permite a Borges llevar al absurdo la paradoja de la incomunicabilidad de la experiencia mística, pues la premisa del relato parece ser ¿qué si la experiencia visionaria le es otorgada a alguien que no la merece, que no tiene ningún talento para expresarla ni siquiera para apreciarla, si en lugar de a un Shakespeare, a un Joyce o a un Borges se la dan a un tarado como Daenerys? Por eso en este relato la visión debe provenir de un objeto exterior al sujeto. Sería difícil aceptar que alguien pudiera tener la capacidad espiritual de alcanzar el éxtasis y la absoluta ineptitud estética de ponerlo en palabras. Llegado a este punto, quiero hacer una advertencia. La experiencia de ver el Aleph tiene algunos puntos en común con la experiencia mística. Puede funcionar como análogo o modelo de la experiencia mística, pero no puede homologársele. El Aleph no es una visión interna, es un objeto externo. Para verlo no hace falta ningún tercer ojo, basta con los dos de la cara. Cualquiera que se acueste en el sótano de la calle, de la casa, de la calle Garay, puede hacerlo. Hasta Daenerys. En el Aleph, además, no se ve a Dios, ni el cielo, ni el infierno, apenas el universo físico. Y hasta por ahí no más, porque si bien Borges, Borges el personaje, habla de ver el universo, su descripción abarca al planeta Tierra apenas. La visión del Aleph tampoco suministra una explicación última de los mecanismos que rigen el universo, como era el caso de la visión de Tzinacán. Y tampoco, aunque hay algunos que hayan afirmado lo contrario, una percepción simultánea de pasado, presente y futuro. Es decir, no ofrece una percepción en modo de eternidad. En el Aleph se ve únicamente el estado presente del universo o del mundo. Solo en dos aspectos la visión del Aleph supera a la ordinaria. Se ven todos los puntos del espacio a la vez, de manera no sucesiva, sino simultánea, y se ve también el interior de las cosas, la sangre, el centro secreto de una pirámide, el propio esqueleto. En la Edad Media, afirma Borges en su prólogo a las Mystical Works de Swedenborg, se pensó que el Señor había escrito dos libros, el que denominamos la Biblia y el que denominamos el universo. En la biblioteca de Babel, las dos escrituras de Dios se funden en una. El universo toma la forma de una vastísima biblioteca, en la que están todos los libros, es decir, el conocimiento de todas las cosas. Pero la biblioteca es tan vasta que nadie puede hallar el libro que busca. También para este laberinto de libros, la mística ofrece una salida, aunque el narrador no parece creer del todo en ella. Dice, los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular del lomo continuo que da toda la vuelta de las paredes. Pero su testimonio es sospechoso, sus palabras oscuras. Ese libro cíclico es Dios. En el Zahir relato que es en un sentido el racional el reverso del Aleph y en otro el místico su complemento el protagonista nuevamente Borges se encuentra con el objeto más mágico Zahir en su caso una moneda de 20 centavos que una vez contemplado no puede olvidarse y gradualmente todo su universo se resuelve o se simplifica en él. El destino terrible de quienes han visto el Zahir parece ser el opuesto al del místico capaz de ver al universo en su casi infinita variedad. Quien ve el Zahir experimenta un empobrecimiento absoluto que culmina en la idiotez o la locura. Ahí sin embargo si vemos las cosas de esta manera estaríamos cometiendo el error de pensar según categorías racionales en este caso según la lógica de los opuestos porque la simplificación del universo perceptual es una de las técnicas más habituales para buscar la iluminación. Más modestamente en todas las técnicas de meditación la mente debe concentrarse durante un tiempo más o menos prolongado en un solo objeto o proceso la llama de una vela la propia respiración el cuerpo que gira una plegaria o un sonido como el mantra. En algún momento quizás se produzca la iluminación o visión ese objeto que podemos ser nosotros mismos se va adelgazando hasta rasgarse como si fuese el último velo que nos separa del otro lado de las cosas. en las palabras del relato un comentador del Gul Janiraz dice que quien ha visto el Zahir pronto verá la rosa con mayúscula el Zahir es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo. Para perderse en Dios los sufíes repiten su propio nombre o los 99 nombres divinos hasta que estos ya nada quieren decir quizá yo acabe por gastar el Zahir a fuerza de pensarlo quizá detrás de la moneda este Dios. La experiencia personal de Borges más cercana a las que aquí hemos estado tratando parece haber sido la que describe en su texto sentirse en muerte. En él cuenta un paseo nocturno por calles alejadas de su costumbre cito casi tan efectivamente ignoradas como el soterrado cimiento de nuestra casa o nuestro invisible esqueleto. Llegar a una esquina en un silencio sin más ruido que el intemporal de los grillos y en azueto serenísimo de pensar como Borges dice siente que el tiempo no ha pasado por allí se dice estoy en el 1800 y tantos y luego agrega me sentí muerto me sentí percibidor abstracto del mundo indefinido temor imbuido de ciencia que es la mejor claridad de la metafísica no creí no haber remontado las presuntivas aguas del tiempo más bien me sospeché poseedor del sentido reticente o ausente de la inconcebible palabra eternidad este momento de eternidad en el que Borges ha brevemente entrado le permite dudar de la existencia objetiva del tiempo vuelvo a citar el tiempo fácilmente refutable en lo sensitivo no lo es también en lo intelectual de cuya esencia parece inseparable el concepto de sucesión que después en anécdota emocional la vislumbrada idea la vislumbrada idea y en la confesa y resolución de esta hoja el momento verdadero de éxtasis y la insinuación posible de eternidad de que esa noche no me fue a vara aquella vez Borges parece haber pisado el umbral de una revelación y lo que alcanzó a vislumbrar permaneció entonces dentro del terreno de lo comunicable la experiencia mística parcial o momentánea paradójicamente puede ser más dócil para su representación poética que la experiencia mística total y completa porque de ésta no puede hablarse o si se habla el resultado suele ser un balbuceo inepto Scholem habla del carácter amorfo de la experiencia mística diferenciándola así del don profético que es un don de palabras una experiencia mística verdadera es intransmisible y cuando se intenta hacerlo lo inepto del resultado puede llevar paradójicamente a sospechar que el pretendido místico es un farsante en el acercamiento al motásim este riesgo se elude mediante una astucia narrativa el cuento se presenta como la reseña o resumen de una novela de igual título en la cual un peregrino un estudiante de Bombay busca a través de la casi infinita geografía humana de la India a un hombre de luz un iluminado llamado al motásim de la segunda versión de la que habla Borges una que según el narrador decae en alegoría se nos dice los puntuales itinerarios del héroe son de algún modo los progresos del alma en el ascenso místico el último término de este ascenso es siempre el más problemático cómo contar cómo mostrar al hombre que se llama al motásim sin decepcionar al lector Borges y su autor y su autor ficcional Mir Bahadur Ali sortean con elegancia el dilema cito al cabo de los años el estudiante llega a una galería en cuyo fondo hay una puerta y una estera barata con muchas cuentas y atrás un resplandor el estudiante golpea las manos una y dos veces y pregunta por al motásim una voz de hombre la increíble voz de al motásim lo insta a pasar el estudiante descorre la cortina y avanza en ese punto la novela concluye fin de la cita la revelación mística siempre está del otro lado de esa puerta de ese umbral donde terminan el lenguaje y la literatura un hombre puede pasar esa cortina pero al hacerlo ha quedado fuera de nuestro alcance se ha salido del relato aunque vuelva lo que haya visto del otro lado no puede contárnoslo otro cuento de Borges el fin nos pone cerca de ese umbral donde la experiencia estética esta vez de la naturaleza tiembla en el límite de la experiencia trascendente cito hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos o lo entendemos pero es intraducible como una música llegamos ahora a la segunda de esas dos frases que mencioné al principio que me sugirieron la idea de un Borges nostálgico de una experiencia que nunca tuvo esta frase se encuentra en la muralla y los libros en ese texto Borges señala que el mismo hombre que ordenó la edificación de la muralla china el emperador Xi Wangti fue el mismo que ordenó que se quemaran todos los libros anteriores a él la conjunción de ambas operaciones en un solo hombre parece sugerir un sentido que admite Borges sistemáticamente se le escapa y luego de muchas conjeturas resignadamente comenta es verosímil que la idea nos toque de por sí fuera de las conjeturas que permite la música los estados de felicidad la mitología las caras trabajadas por el tiempo ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo o algo dijeron que no hubiéramos debido perder o están por decir algo esta inminencia de una revelación que no se produce es quizás el hecho estético aquí Borges está definiendo con la resignada y tentativa humildad de ese quizá al hecho estético y por lo tanto a la belleza como el lado de acá de la mística lo que se encuentra en el umbral en las orillas estaríamos tentados a decir de la experiencia visionaria al leerla no puedo dejar de sentir nuevamente el tono entre triste y resignado de quien la escribe Borges no proclama la continuidad entre estética y mística con el orgullo y la exaltación de quien ha descubierto una gran verdad sino con la calma resignación de quien se sabe condenado a permanecer del lado de acá del lado del hecho estético que se sitúa en el punto donde el deseo está al borde de alcanzar su culminación que tiembla permanentemente en el umbral de la revelación así también se explica y parece natural que Borges haya sido capaz de poner en palabras mejor que muchos místicos la experiencia del éxtasis la pudo poner en palabras porque no la había vivido a quien la ha vivido le basta con haberla vivido quien no necesita construirla con palabras crear un análogo verbal de la experiencia que le ha sido negada de aquí quizás provenga esa insatisfacción que nos parece inherente a la condición del artista a diferencia del místico que no puede concebirse sin la plenitud esta tensión de la experiencia estética en el límite de la revelación es la misma que encontramos en cada una de las frases de Borges en las que el lenguaje está llevado al límite de sus posibilidades sin ir más allá de ellas está llevado a ese umbral que lo potencia al máximo sin volverlo como si lo vuelve la experiencia mística lograda impotente la frustración del Borges místico es aquí la realización del Borges poeta su pérdida si la hubo es nuestra ganancia muchas gracias de Borges poeta Amén. Amén.